21, 22, 23, 24 y 25 Entonces, como lo ven, vamos a buscar Miniminitia Vamos a buscarlo, Miniminitia No paga esto Vamos a usar nuestro avatar Voy a ver Este es un avatar Joder, aquí play Este es un avatar Diamond, Diamond En serio, caprón, caprón Yo lo he conseguido, cabrón Cuando desechamos Vamos a comenzar Haciendo el vídeo Y ahora vamos a matar Vamos a llegar Sal La juego ¡Juego! Mierda, este es un fan con tiradores con los... con los granitos No me digas, por esa ametralladura que esta allá aquí, la cambio por esta, esta es la y cuando el buey venga, volará, volará, cuando suene la profeta, volará, como el me mato, volaré, cuando me metan a copotazo a mí, y a mí, cuando suene la profeta, volará, cuando suene la profeta, volará, cuando suene la profeta, volará. Yo creo que soy yo que voy a volar Voy a volar No me dejan salir del uno, vale Ya me dejan salir del por fin uno Ahora tengo que matar a todos estos cabrones Muerto cabrón Eh, son cabrones Se hacen porque tienen algo más bueno Son cabrones Ahora no, ahora no cabrón Miren cabrón Cabrón Son cabrón Son cabrón Ahora 3 llevan 7 Son cabrón Es una cabrón Es una cabrón Es una cabrón Con ap una cabrón ¿Cuál es una cabrón? ¿Cuál es una cabrón? ¿Cuál es una cabrón? ¡Muere! ¡Muere! ¡Morirá! ¡Cállate, Cris! ¡Muere! ¡Muere! ¡Los todos, eh! ¡Los todos, los todos! ¡Ya! Y habla ahora que salí del ocho. Vamos a poner pe een electro en dan escuptoos deная tranzas ¡Muere! ¡Olirá! ¡Los todos, losados! ¡Los todos colmes en calgraan! ¡Buenas crías! Amigo, perdimos tres puntos, pero no, 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 Amigo, tengo, 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 let's go, yeah, ¿Quién dijo eso, Cagué? ¡Buenas crías! ¡Buenas crías! ¡Buenas crías! ¿Quién me mata? ¡Es más pro de aquí! ¡Buenas! ¡Me troleo! ¡Buenas crías! 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 Vamos, no hace nada, amigo. Mira, esto lo mismo que salió. Bueno, gente, yo estoy. Voy a tener que luchar previamente. Amigo, no te vayas. ¿Dónde vas? No te vayas. No te vayas. No te vayas. What the fuck? What the fuck? Vamos a darle. Por atrás. Amigo. Tú tienes tres, yo tengo cero. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas.